Por sexto año consecutivo se realizó el Fallo Nedillo en Buenos Aires, el certamen que busca premiar a los diseñadores emergentes locales y lanzarlos al mercado internacional. Hemos podido armar las bases para fomentar que nuevos emprendedores del diseño de todo el país se presenten y aquí tengan una plataforma de promoción. Las carreras de diseño indumentaria y diseño textil hoy están en todo el país y hay muy buenas cátedras y hay muy buenas metodologías. Vinieron a presentar su colección los ocho finalistas de 50 proyectos que se presentaron. Es un momento muy surrealista, sinceramente estoy muy agradecida con todos de habernos dado la oportunidad a todos los diseñadores que pudimos participar en este certamen. La colección se basó en un mix cultural, simultáneamente en Europa se estaba dando el movimiento artístico modernista y acá en el sur estaba la tribu argentina Selknamo, los Onas, y como utilizaban el mismo vocabulario visual o muy similar, fue como la función de las realidades. También fue una forma de establecer el género femenino e interpretar el rol de la mujer de una manera diferente. Le quise dar otra visión a lo que es ser mujer hoy en día. Soy una admiradora de la industria que ustedes tienen en Argentina. Chicos como los que acabamos de ver tengan esa posibilidad de llegar y convertirse en diseñadores que tengan nombre pero que trasciendan. Ahora sí, el curado ya decidió y Anabella Berguero es la ganadora de esta sexta edición del FEBA. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!